Hola Mercedes, dices que no sabes bailar, pero Ángel dice que te marcaste un baile en fama. Es que yo no sé bailar, pero estas dos sí saben. Mis tetas, tetas, estas dos bailarinas saben hacer breakdance, claque y el baile de las mamachichos. Son unas fuera de serie. Es una lástima que no podamos poner las imágenes de tu baile, Mercedes. Bueno, no te preocupes Rubita, no es justo que nadie se pierda a estas dos en directo. Mira, yo te hago la performance. ¿Estás segura? ¿Estás segura Mercedes? Preparada, preparada y vais a flipar. ¡Ja! ¡Tiro! ¡Música para mis mamellas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Buah! ¡Buah! Oye, que... que qué divertido, ¿no? ¿Qué? El baile este en Milán. Voy a unirme. ¡Venga, vamos! ¿Cómo? ¡Tiro! ¡Tiro! Tiro, voy a abrir la boca. Se me ha roto. Tiro, no, en serio. Por vuestro bien, creerme. En serio, ya vale, ya vale. Ya vale, en serio. Ya vale de despedestrar el del arte del baile. ¡Oh! ¡Oh! Seguro que es Joaquín Cortés. Déjalo, déjalo, déjalo ya, en serio. ¿Te hago bien? Muy bien. Dejarlo porque seguro que Joaquín Cortés se está revolviendo en su tumba. Dejarlo. Joaquín Cortés está vivo, ¿no? Si ha visto esto, ya no. Va, paso de ti. Oye, Mercedes, lo que no sé es cómo se te ocurrió la brillante idea de bailar la sintonía de Gran Hermano. Pues muy sencillo, antes de salir al plató, el regidor, mi querido regidor, me dijo, no tienes pelotas a bailar la sintonía y no, no hay pelotas. Ya, y quisiste demostrar que tenías valor. No me escuchas, chiquitín, valor no, pelotas, como estas, dos pelotas que si las pilla la FIFA las pone de balón oficial del Mundial de África. Bueno, bueno, estas las pilla casillas y no hay carbonero que malva. Genial, creo, en serio, Milá, creo que ya hemos hablado suficiente. Señorita Milá, señorita, señorita o señora Milá o lo que sea, creo que ya hemos hablado suficiente de su pecho por un día. Gracias por venir, Mercedes. Bueno, de nada. Gracias, chao. Me piro. Bueno. ¿Se pira o no se pira? Y tú, 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 tú que me tienes loca, si te vas de verdad, pásate por gran hermano. Vale. Porque no sería la primera vez que metemos un enano para subir a audiencia. No lo creo, pero gracias por la invitación. Chao. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.